Yo sí siempre he estado enamorada de los tejidos. Nelsi Rodríguez recuerda que ama tejer desde que era una niña. Con los años decidió romper con los estereotipos. Acá se dice que las mujeres solo servimos para la casa, solo servimos para el trabajo del hogar. No nos ven como unas mujeres emprendedoras, entonces queremos demostrar con nuestra cooperativa que nosotros sí podemos salir adelante. Sí, y en compañía de otras 20 mujeres cabeza de hogar, conformaron su propia cooperativa generando sus propios ingresos económicos. Como se la pasa de ama de casa, anda sin plata, pero mi sueño siempre había sido tener un telar para poder tejer y hacer lo que yo sé. Hoy, todas viven de sus talentos creando roanas, artesanías, collares, entre otros productos. Sin embargo, a pesar de sus saberes y talentos, ellas han tenido que capacitarse de manera continua de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La UAEOS nos ha brindado gran colaboración. Pues primero que todo, muy importante, nos ha brindado formación y capacitación. Podemos contar ahorita con un telar, tenemos mesas, tenemos ollas, sillas. Gracias a estas ayudas es que hemos podido avanzar con nuestro proceso artesanal. Procesos de tejer sueños e hilar destinos que ha sido posible gracias al apoyo de esta entidad que es adscrita al Ministerio de Trabajo. La entidad que les brinda todo el apoyo y el acompañamiento para que puedan llevar a cabo este modelo de empresas. A la fecha, ya son más de 6 millones de personas vinculadas a la economía solidaria. Un millón pertenecen a los fondos de empleados y más de 5 millones de personas aproximadamente hacen parte de empresas como asociaciones mutuales y cooperativas. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Gracias.